La investigación contra el hijo de Gustavo Petro 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 Lo que se ha dicho es, si ellos no apoyaren la reforma política del presidente Petro Les va a quedar muy difícil ser presidentes del Congreso Vamos a ver cómo se van a mover esas maneras Bueno, y la investigación contra el hijo de Gustavo Petro Yo se la planteé y usted se fue por otro lado y no me interrisa Aquí vamos ¿Qué pasa? La gente se está preguntando Después de las declaraciones dramáticas de la exesposa del hijo de Gustavo Petro La gente se quedó esperando Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? La procuraduría dice que tiene ya el proceso en marcha ¿Pero la fiscalía no ha dicho nada o se ha dicho? Pues ha dicho en las últimas horas, doctor Fernando Y este es el fiscal Francisco Barbosa Anunciando lo que se viene en la investigación En contra del hijo del señor presidente El señor Gustavo Petro Y su hijo Nicolás Petro A ver, estamos investigando En la Fiscalía General de la Nación Las unidades están investigando En el caso penal y en el caso también De bienes o lavados de activos O posibles lavados de activos Esos son los avances Que se tienen por los grupos investigativos Pero por lo pronto Pues vuelvo y repito Existe una presunción de inocencia Existe en garantía judicial Lo cual es que todas las investigaciones En la Fiscalía Siempre van Enfocadas hacia las personas En el campo penal Y hacia los bienes Para efecto de que No se han hecho bien Es un estudio categórico Lo que ha dicho el presidente fiscal Respecto de que se está investigando Al hijo de Gustavo Petro Por lavado de activos En lo que ha dicho doña Day Vásquez Con todo respeto Pero me pareció que hablaba Cantinflas Con todo respeto lo dijo Con todo respeto En Colombia El fiscal Barbosa dice Que se siente engañado Por el presidente Ya hablaremos De algunas cosas Que está haciendo O dice estar haciendo El fiscal Barbosa Con respecto A la familia Petro El fiscal dice Que parecería Que hubiera Una crisis De brazos caídos En el ejército Y la policía De tanto maltratarlos No quieren combatir La nariz del diablo Sigue con paso A un solo carril El viaje A Girardot Y de Girardot Hacia Bogotá Sigue siendo Una tortura La superintendencia De industria y comercio Multa a Rappi Por irregularidades Que Rappi Estaría cometiendo Vaya 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 ¿De qué se trata? Incinerados Seis vehículos En el Bajo Cauca Hoy hablaremos Con el representante Juan Espinal Lo que está pasando En el Bajo Cauca Es de una enorme Gravedad Álvaro Leiva No está desempeñando Sus talleres Sus deberes En la cancillería Y está Dedicado A la paz total Entonces ¿Para qué aceptó La cancillería? La cancillería Está manga por hombro Y siguen Nombrando Amigos Del régimen De embajadores Hablaremos De la embajadora En el Ecuador La procuraduría Investiga La escasez De alimentos Son escasos Los alimentos Perdón Los medicamentos Los medicamentos Son escasos Los medicamentos En Colombia Hay una crisis A la vista ¿Qué va a pasar? La procuraduría Investiga Como está Investigando también A Nicolás Petro Por lavado De activos ¿Qué dice el fiscal Respecto a este Que es un delito? No solamente Es una infracción Administrativa Como lo investigará La procuraduría Es Un delito Y un delito De enorme gravedad Que pone a cualquiera A las puertas De una extradición A los Estados Unidos Pero vaya Es el hijo De Gustavo Petro Las declaraciones De Aida Merlano Pasaron de momento Tal vez Finalmente ¿Con qué sale Aida Merlano? ¿A quiénes acusa? ¿Qué pruebas trae? 21.000 bienes Han sido entregados En dos años Por la fiscalía A La SAE La sociedad Administradora De estos activos Activos que se le quitan A la mafia Son 21.000 bienes Eso no dice nada ¿Cuánto vale? ¿Qué significación Estratégica tiene? No lo dice La SAE Viva Air Y la gente Que quebró Hay mucha gente Que tenía invertido Sus recursos En el viajecito De su vida Con Viva Air Eso no está resuelto Todavía La fusión Con Avianca Está en el aire Viva Air Tiene los aviones En tierra Y la gente Que tiene sus pasajes En Viva Air Ha perdido Cuanto tenía La encuesta Que trataremos En el día De hoy Petro en la mayor parte Del país Con 30 y 30 Y poquito por ciento De favorabilidad Se puede gobernar así Para gobernar Hay que sacar Más del 50 por ciento En la votación final Ahora está Por encima Del 30 por ciento La situación De Gustavo Petro